Entrevistas Alfa El público fue tan, tan, tan Nice conmigo Y esta es la primera vez que estoy tocando en México Y me encantó, o sea, quiero regresar O sea, ya quiero mudarme aquí Me encanta ¿Y habías escuchado algo acerca del público mexicano? No De esta euforia, ¿no? Tengo una amiga mía que se llama Nico Rubio Que también es una cantante latina Que vive en Los Ángeles Y ella me dijo, vas a ir a México Y te va a encantar, o sea, te va a encantar Y yo dije, ah, ok, como que Entonces siempre como que tenía esto en el back of my mind Sí, sí Y ahora que vine, ahora sí estoy y dije, wow Ya sabes de lo que habla Sí Hoy ya comiste algo de comida mexicana Me comí una sopa de tortilla Uy, qué rico Más buena Y ayer me comí como 10 tacos Entonces me desperté todavía llena Estaba llenísima en la mañana Así que no comí ese ayuno, pero Pero valió la pena Oye, Sofía, pues el estar, como dices, en México Con gente que, dices, lo tenía una idea de cómo iba a ser Pero no me iba a imaginar que era tan grande Y también los festivales es un escaparate Para que nuevos fans o personas Claro Que a lo mejor no conocen mucho de ti Te escuchen y se enganchen Ajá Si tuvieras que presentarte ante ellos Definir tu estilo, lo que te gustaría dejarles ¿Qué les dirías? Que hola, me llamo Sofía Y que escribo mis canciones Y que hago canciones sobre experiencias que me han pasado a mí O a la gente alrededor mío Y en verdad Como que yo estoy aquí para ser yo misma Y en verdad quiero que la gente se sienta cómoda Y como que Understood ¿Cómo se dice eso? Sí, como que alguien los entiende Que alguien los entiende Que se sientan escuchados Y... Sí Cantar de cosas como dices Ser tú Es también mostrar el lado vulnerable Como hacer in bloom Mostrar quién eres I hate the Beatles Que es bastante fuerte No sabíamos si preguntarte o no Pero justo al decir Si me voy a enseñar así como yo Y el ser vulnerable ¿Qué se siente ese momento de catarsis Ya cuando escuchas lo que igual y duele En música? ¿Cómo sí? ¿Cómo se siente así de liberador De satisfacción Tu vulnerabilidad Escuchada en música? Da miedo la verdad Ok O sea porque Es como que Ni mi mamá me ha escuchado Hablando de ciertas cosas Y sintiéndome de cierta forma Y entonces aquí estoy yo Escribiendo una canción Súper triste O no tan triste Pero que tiene mucha emoción Y da miedo Pero siento que Por ahí estoy yo Para eso soy una artista Para poder como que Translate música Sí Digo emoción a arte Ok Así que Sí Qué interesante ¿No Moni? Oye Yo creo que vas a estar Hasta ¿Cómo se dice en Panamá? No sé Hasta el gorro Hasta el gorro Aquí decimos hasta el copete Gorro De que te digan Que si eres sobrina De Juan Luis Guerra ¿De dónde salió ese rumor? No sabes Es que creo que es verdad Ah Es verdad Pero no sé Ok Veamos tu árbol Genial Ok Ella es mi mamá Dice que sí ¿Tiene relación con el papá? El papá es primo lejano Ok Mi papá supuestamente Es primo lejano 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 De Juan Luis Guerra Ok Pero Pero me dice que es mi tío Y yo dije Pero es mi tío O sea ¿Dónde está? Dije Nunca lo he conocido Pero si es verdad Es momento de expandirse Y ampliar un poquito A la familia ¿No? Tal vez Oye ¿Y por qué no en algún momento Cantar también en español? Sí Estoy en eso Perfecto Especialmente estando aquí en México Y ir a Panamá Hay tanta gente que me escucha Cantando en español Y eso Como que O quiere escucharme cantando en español Siento que como que quiero dar eso ¿Sabes? Quiero darle música en español También a mi audiencia Pues seguro lo vamos a escuchar Para el próximo año Muchas gracias Sofía Valdez Por estar aquí con nosotros En Alfa 91.3 Donde todo nace Entrevistas Alfa